Según las noticias que circulan recientemente en el mundo de las revistas, ha surgido la noticia de que los famosos actores turcos Andercel y Kerem Bursin se casaron en los Estados Unidos de América, EU. Sin embargo, el hecho de que Andercel no negara estas acusaciones y su silencio provocaron una gran ola de curiosidad y especulación en el público. Aquí están los detalles. Difundiendo la noticia Esta afirmación, que se difundió rápidamente en la prensa sensacionalista y las redes sociales, generó especulaciones de que Andercel y Kerem Bursin podrían haber tenido un matrimonio sorpresa en Estados Unidos. Silencio e incertidumbre El silencio de Andercel y Kerem Bursin sobre estas noticias y su incapacidad para negar las acusaciones crearon una gran incertidumbre y curiosidad en el público. Este silencio generó aún más especulaciones por parte de fanáticos y seguidores. Vistas en los EU Teniendo en cuenta que los dos fueron vistos y vacacionaron juntos en los EU en el pasado, han surgido dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, la falta de un comunicado oficial hizo que continuaran las especulaciones. Una ceremonia especial Según las noticias, se afirma que Andercel y Kerem Bursin se casaron en una ceremonia privada celebrada en Estados Unidos. Sin embargo, no hay información clara sobre los detalles y la exactitud de esta ceremonia. Consejos en imágenes Los fanáticos que buscan pistas sobre el matrimonio en algunas de las imágenes compartidas por la pareja en las redes sociales continúan investigando la veracidad de estas afirmaciones. Especulaciones en las redes sociales Tras la difusión de la noticia, en las plataformas de redes sociales se hacen diversas especulaciones y comentarios sobre las pretensiones matrimoniales de Andercel y Kerem Bursin. Los fanáticos y seguidores están investigando y debatiendo la veracidad de estas afirmaciones. Vida privada de la pareja Andercel y Kerem Bursin son nombres que generalmente intentan mantener su vida privada alejada del público. Sin embargo, con tales acusaciones, hay más especulaciones sobre la vida privada del dúo. Expectativa del anuncio oficial El público espera que Andercel y Kerem Bursin hagan una declaración oficial sobre estas acusaciones de matrimonio. Sin embargo, como hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial, la curiosidad y las especulaciones continúan. Atención de los medios Parece que la prensa sensacionalista y los medios de comunicación han mostrado un gran interés por las acusaciones de matrimonio de Andercel y Kerem Bursin. El público espera ansiosamente conocer más detalles sobre la exactitud de estas afirmaciones. Reacción de los fans y mensajes de apoyo Las noticias sobre las acusaciones de matrimonio de Andercel y Kerem Bursin provocaron diversas reacciones entre los fans. Si bien algunos acogieron estas afirmaciones con entusiasmo, otros se mostraron escépticos. Pero, de todas maneras, los fanáticos continuaron enviando mensajes de apoyo por la felicidad de la pareja. Especulaciones del Magazine World El mundo de las revistas sigue produciendo diversas especulaciones y escenarios sobre las pretensiones matrimoniales de Andercel y Kerem Bursin. Lo que podría suceder en el futuro con respecto al matrimonio de la famosa pareja se ha convertido en un tema de discusión generalizada en la prensa sensacionalista. Estado emocional de la pareja El estado emocional de Andercel y Kerem Bursin se ha vuelto aún más motivo de curiosidad con las acusaciones de matrimonio. Se hacen varios comentarios sobre la cercanía emocional de la pareja entre sí y el futuro de su relación. Papel de las redes sociales Las plataformas de redes sociales se han convertido en una plataforma integral de discusión e intercambio sobre las acusaciones de matrimonio de Andercel y Kerem Bursin. Los fanáticos y seguidores del dúo comparten sus opiniones y debaten en las redes sociales. Actitud de la familia y círculos cercanos Cabe preguntarse qué tipo de actitud tienen las familias y el círculo más cercano de Andercel y Kerem Bursin ante estas acusaciones de matrimonio. Cualquier declaración oficial del círculo cercano del dúo puede satisfacer la curiosidad del público. Proyectos y colaboraciones profesionales Como se verán afectados los proyectos profesionales y las colaboraciones de Andercel y Kerem Bursin por las acusaciones de matrimonio se ha convertido en un tema de gran curiosidad. La forma en que el dúo dirigirá sus carreras y proyectos comerciales ha sido un tema de amplio debate en el mundo de las revistas. Gestión de la percepción social y la reputación Como pareja famosa, la gestión de la percepción y la reputación de Andercel y Kerem Bursin con respecto a sus acusaciones de matrimonio se han convertido en un tema importante. Es motivo de gran curiosidad saber qué tipo de actitud mostrará el dúo en este proceso y cómo serán percibidos por la sociedad.